La verdad sobre el coronavirus y el sistema inmunológico. Soy el Dr. Carlos Prens, médico especialista en medicina funcional. ¿Qué es lo que sucede cuando te infectas por coronavirus? Lo mismo que sucede con otros virus. Primero, el sistema inmunológico va a producir una respuesta de inflamación para destruir el agente infeccioso. En este caso, lo que se ha visto con el coronavirus es que se produce una respuesta inflamatoria, pero este virus tiene un mecanismo de defensa de él. Él bloquea la producción de una sustancia que se llama el interferón. Uno, por ese lado. Segundo, hace una respuesta de hiperinflamación. O sea, produce una sustancia que el cuerpo la reconoce como propia y él dice, ah, tengo que inflamar. Entonces, se bloquea, se sigue replicando y te sigue inflamando. Básicamente, eso es lo que hace el COVID. Ahora, el cuerpo tiene mecanismos de defensa para bloquear la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que se está viendo en los pacientes que llegan a hospitalización. No tienen mecanismos de defensa antiinflamatorios. O sea, su parte inflamatoria está bien, pero su mecanismo antiinflamatorio no está bien. El cuerpo se inflama. La respuesta inflamatoria siempre dura tres días. Después del tercer día, el cuerpo tiene que desinflamarse. Porque si no, ocurren daños colaterales. O sea, daños colaterales que te dañan tus propios órganos. En este caso, se daña el pulmón, se daña el corazón, el cerebro, los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué tienen en común todas las enfermedades crónicas de los pacientes que se complican por coronavirus, hospitalización, UCI y lamentablemente fallecen? Tienen un estado inflamatorio crónico de base. Y dos, tienen también un daño en el endotelio. O sea, sus vasos sanguíneos están oxidados. Son vasos sanguíneos que se favorecen a los estados protrombóticos o estados coagulatorios. Es decir, son vasos sanguíneos que se pueden coagular más fácilmente. Entonces, si tú estás predispuesto a un estado inflamatorio y te llegue a otro estímulo inflamatorio potente, el cuerpo no va a poder soportar esta carga inflamatoria. Y no tiene los mecanismos de defensa ni antiinflamatorio ni antioxidante. Esto queda demostrado porque las personas o los pacientes, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento que les ha dado el coronavirus, le da leve. A los futbolistas, a los ciclistas. Esto quiere decir que estos señores tienen mecanismos antioxidantes ya de base por su alta capacidad aeróbica, alta capacidad de ejercicio. Y son personas que se alimentan bien y consumen suplementos. Entonces, si vemos que estas personas se infectaron y no se complicaron, es porque ya tienen organismos que están preparados para la respuesta. Ahora, dicen que las personas mayores, 60 años, son las que da, claro, porque su sistema inmunológico ya está más desgastado, más desgastado y más inflamado. Entonces, es un sistema inmunológico que tiene menos capacidad de resolución. Ahora, se creía que la carga viral era el causante del problema y se dieron cuenta ya que no. Por ejemplo, esto sucedió lastimosamente todos los profesionales de la salud que fallecieron, los médicos, los enfermeros, los auxiliares, los terapeutas respiratorios que lastimosamente han fallecido en todo el mundo. Se creía que era porque, como trabajaban en el hospital y en la UCI, estaban más expuestos al virus, más carga viral. Pero se dieron cuenta en los estudios de investigación, se han dado cuenta de que las personas con más carga viral son los asintomáticos, o sea, los que no tienen síntomas, pero tienen el virus, que le hacen la prueba y le sale positiva, y los que tienen síntomas leves, o sea, resfriados, ardorcito de garganta, carraspera, tos, pero no hacen complicaciones, se recuperan más rápido. Estos dos tipos de pacientes son los que más tienen carga viral. ¿Qué significa esto? Que se infectaron con el virus, pero sus organismos pudieron responder a una respuesta antiinflamatoria, o sea, se recuperaron de la inflamación. Entonces, significa de que no es el virus en sí el que está complicando a las personas, sino es un sistema inmunológico con poca capacidad de resolución de la inflamación. Ahora, si usted está nervioso, tiene miedo, contáctame, escríbeme, podemos hacerte un plan personalizado antiinflamatorio, que consta de alimentación antiinflamatoria, suplementos reguladores antiinflamatorios, fortalecedores del sistema inmunológico, y ciertos minerales y vitaminas que se necesitan para que el sistema inmunológico funcione óptimamente. Muchas gracias por escucharme, comparte esta información, sígueme en mis redes sociales, y espero te haya gustado el video.